A ver, a ver, a ver... ¡Ah! ¡Joder! Es que ni cambiando el set a algo más sencillo me evito el drama de la deconstrucción setil. O sea, vamos... O me lo meto en el entreteto. Es que no quiero tener este lagartillo por aquí todo el día. A ver, venga. Lo que me ha costado... O sea, aquí hay una mancha de café. Solo Dios sabe lo que me ha costado con poner este plano con tantas líneas rectas que me frustran mi esperanza de beber. Porque no puedo, no puedo, no puedo. Y creo que tendría que cerrar la puerta porque si no... O sea, me voy a marcar un desayuno con espectáculo para con mis vecinos que... No me apetece. Vale. Muy buenos días, chicos y chicos. Bienvenidos este domingo dominguero por fin con el vídeo que os había prometido hace varias semanas de preguntas y respuestas y que yo sola, pues, hice un moonwalker para atrás porque me di al disfrute y al gozo de Arenal de Sevilla y Olé Torre del Oro. Porque sí, he estado en Sevilla que nos hemos reunido toda la familia y yo con muy buena intención me llevé el ordenador, la cámara, el trípode y todo esto en blablacar con la perra, ¿vale? O sea, mis intenciones estaban ahí. Pero, ¿qué queréis que os diga? Luego llegué, abrí un frigorífico, me encontré una cruzcampo... No, digo más. Una litrona de cruzcampo y no pude remontar a partir de ahí. No pude. No me di con fuerzas de seguir con mi vida youtubera. Así que no me voy a enrollar más. Voy a pasar a contestar todas las preguntas que me dejasteis en Instagram, ¿eh? Picaros tú un antes y... Pues eso. Que no me mováis vosotros culamen del sofá, silla... No, ¿cómo es? Dios. Así que no me mováis vosotros culamen del sofá, silla, sillón, cama, barra... ¿No? A ver... O sea, ¿hola? La cruzcampo, lo digo. La cruzcampo. Así que no levantéis vosotros culamen del sofá, silla, sillón, barra, cama, resacosa y que comiencen los juegos del cotilleo. Venga, vamos a ir a saco, pim, pam, toman a casitos, ¿vale? Empezamos. Inmi, barra, baja, CV... Acabo de echar un lardo. Me pregunta, ¿tienes tatuajes? ¿Te harías alguno? No tengo ni uno, pero siempre quise hacerme uno. El juicio a Osiris, aquí, por toda mi triponela, taca, 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 donde se pesa el alma y la pluma y feel kaput. Luego también quise durante muchísimo tiempo hacerme en la espalda, en plan aquí humongous, mi foto por siempre del WhatsApp, que es Crank, el sabio malo, el científico de la ciudad de los niños perdidos, mi película For Life y por siempre. Y luego ya, en plan más comedida, quise hacerme en las muñecas el retrato de la canción The Origin of Love, de Hedwig and the Angry Inch, otra de mis películas preferidas. Pero, al final, he decidido mantenerme virgen, ¿qué queréis que os diga? Cristi, barra, baja, A, barra, baja, More pregunta, estoy en el mismo punto de vida que tú y mi pregunta es, ¿qué piensas de la sociedad a día de hoy? A ver, a mí, de toda la vida del señor, la sociedad así en su conjunto, valga la redundancia, siempre me ha dado muchísima, muchísima pereza. Básicamente porque nunca he sentido que corresponda, ¿sabes? Nunca me he sentido como muy parte de la sociedad. Pero es que la cosa es que ahora, o sea, ahora sí que estoy fuerísima. O sea, ahora es que no pertenezco de ninguna de las maneras. O sea, me rechazan. En realidad, quiero ser aceptada con mis condiciones, pero la sociedad me hace en plan, ¡ah! ¡Fuera de aquí! No correspondes. Entonces, me siento muy out. Que no quiero decir que yo sea súper guay, diferente, en plan antisistema. No, no, sí, yo quiero encajar, pero la sociedad me hace así, no me quiere. Es como cuando en mi segundo colegio me rechazaron por no ponerme polos fumar él y no llevar náuticos, ¿sabes? Esto es igual, pero a gran escala. Cuánta vida pregunta, tu amistad con Klau. ¿Cómo la conociste y qué tal? Vale, se refiere a mi amistad con Klau, Claudia Cienfuegos. Pues mira, brevemente os diré que la primera vez que nos vimos fue cuando hice mi cumpleaños que he dado a Chatunguera en el Iris Rover, que fue maravilloso. Os dejo el vídeo por aquí para que lo veáis porque fue espectacular. A mí me marcó en el corazón. Y ella vino con el señor Cienfuegos. Entonces, pues la di un par de besillos y intuyo que la despaché rápido. O sea, no la conocía. Vale, no sabía que era compañera mía del sector de creación de contenido. ¿Qué ocurre? Que años, años después, no me acuerdo por qué, llegamos a quedar y yo, prejuiciosa por siempre, yo dije, joder, voy a quedar con ella, pero es que me da en la nariz, ¿sabes? Me da en la nariz y eso significa movida. De que no voy a caer muy bien porque creo que va a ser súper estrambótica, en plan, todo el rato queriendo llamar la atención, súper escandalosa, ¿sabes? Como muy protagonista. Y es que me bastaron dos segundos para darme cuenta que estaba súper mega equivocada. O sea, sí, Claudia es súper variopinta y llama mucho la atención, pero yo creía que la llamaban en mal sentido y todo lo contrario. O sea, es maravillosa. A día de hoy puedo decir que formamos un trío maravilloso. Tanto el señor Cienfuegos, ella y yo la quiero arrabiar. Es una verdadera amiga con todas las letras. Esta pregunta viene porque dije que cerraba el chiringuito en Tinder y que me iba a pastos más verdes a páginas de solteros exigentes como era Mythic. Pero la cosa es que ahora mismo estoy súper out. O sea, fuera de cobertura. Página en construcción, ¿vale? O sea, tiempo muerto. ¿Esto es tiempo muerto? Tiempo muerto. A ver, es que cuando llega el invierno se me da fatal desenvolverme en las primeras citas, ¿vale? ¿Puede que sea porque no he encontrado un modelito de invierno conquistador para la primera cita? Puede ser. ¿Es el motivo fundamental de que cierro el chiringo en invierno? Sí. Así de simple. Pero bueno, también es que, joder, o sea, le he dado, le he dado, le he dado ahí en el verano y ahora mentalmente necesito descansar. En serio, mi mente y mi corazón no permite la entrada y salida de tanta gente. O sea, relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor, mi corazón. Chilo Casares Santos, que llevo en este canal desde tiempos ancestrales, ¿vale? Pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de ser youtuber? Pues lo voy a resumir todo en un simple concepto. Que es ser mi propia jefa. Yo decido, yo mando, yo soy la que trabaja, yo soy la que me lleva el dinero. Pero estar todo el día trabajando para hacer rico al de al lado, ni mi hijita aquí para rica yo. Así que yo, mi propia jefa, y así no tengo que fingir que estoy enferma. Directamente me rasco la triponela y anchas castilla. Tengo un vídeo antiquísimo, antiquísimo, antiquísimo de todas mis manías, que no son pocas y absolutamente todas de ellas inservibles y nada prácticas. Que os dejo este vídeo por aquí, no os asustéis. Era del cubículo verde, Carmen lozana, pequeña, simpática, todavía inocente. Pues aquí tenéis el vídeo. Pero a lo mejor como novedad es que tengo la manía de escribir todo en mayúsculas y de seguido. Bueno, y os lo enseño. Aquí están todos mis fallos que voy teniendo en la autoescuela, que no son pocos, que me los estoy apuntando para que se me queden aquí dentro de la quijotera. Y así, cuando llegue el día del examen, pues tener más suerte de aprobar. Entonces, bueno, un ejemplo maravilloso para constatar mi mayosculinidad de seguido. Y ojo al dato, súper en línea recta. A ver, o sea, tenía que predicar con el ejemplo. ¿Me da psicosis todo este apartado de líneas rectas y yo voy a escribir así en cuestita? No, no, no. O sea, suicidio. Dean Thinking Barra Baja me pregunta. ¿Qué planes tienes para cuando te jubiles? Yo quisiera estudiar, por placer, una carrera que me interese mucho para aprender por gusto. Dios, estudiar y por gusto. O sea, aquí sale mi vena destroyer intelectual. A ver, que nunca digas nunca, pero yo a día de hoy lo que auguro es que cuando llegue la vejez me voy a dar a la comida hasta el día del juicio final, ¿vale? Hasta el día del juicio de Osiris, que te digo yo que mi almita va a pesar más que la pluma, ya te lo digo. A mí me van a tener que sacar con un toro mecánico previamente habiendo destruido una pared con una bola de demolición. O sea, mi vida con 300 kilos, no. Mi vejez con 300 kilos. Laura, of course, dice. ¿Has pensado en hacer vlogs? Por ejemplo, hacer vlogtubre o hacer weeklies. Pues a ver, en unas semanas va a haber, va a haber, va a haber cositas, va a haber sorpresas. Porque va a ocurrir algo que... Ya. Así que id preparando esos boles de semillas de chía con raíz de tupinambo porque aquí la chatou os va a dar la chapa que os vais a arrepentir. Dim Thinking Barabaja pregunta. ¿Canciones que te recuerden a tus hermanas? Partiéndole base de que cualquier canción de Juanes nos representa, diré que hay dos discos que han marcado nuestra vida. Uno, Ibiza Mix 95. Lo que te falta es un buen revolcón. Ponte al lincal, ponte al lincal, ponte al lincal, ponte al lincal. ¿Y el otro? Hortau, esquimuzambo, bombazo mix 4. Blond Replips pregunta. ¿Qué tal tu vida amorosa? El teléfono marcado no se encuentra disponible en este momento. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde o envíe un SMS que el destinatario recibirá en cuanto esté disponible. Yara Barabaja 88 pregunta. ¿Qué tal vas con el carnet de conducir? A ver, digamos que la teoría me la sé. O sea, no, el teórico no, no he estudiado. Sé cómo funciona, estoy ahí con mis ganas, bla, hu, ha. Pero, eh... O sea, después de cantar la canción me he tenido que agachar y tengo los dedos de los pies así, en plan montados. Como cuando te da un calambre en la piscina. Oye, relax, ¿vale? Pelochena pregunta. En un vídeo dijiste que el señor padre era extremeño. No sé si me equivoco. ¿Has visitado Extremadura? ¿Algún viajecito que te gustara o gustaría por estos lares? A ver, os tengo que hacer una confesión. Y es que yo tengo una relación bastante turtuosa con todo Extremadura, ¿vale? Repito otra vez, prejuiciosa, porque no he estado en ningún otro sitio en Extremadura que en el pueblo de mi padre. ¿Qué ocurre? Que yo vivía un episodio muy horrible en ese pueblo. Y es que un día de verano, con un calor, con una sequedad, con unos pastos amarillos, secos, pinchudos, horribles. Mi hermana Serena me dijo... Mi hermana es madrileña, ¿vale? No sé por qué he puesto el acento murciánico. Pero es que me he enmacarronado, ¿sabes? Con el porro me he venido arriba. Spoiler, ¿vale? O sea, a mi hermana le encantaba gastarme bromas y hacerme sufrir. Y el porro contenía orégano. O sea, de verdad, no es un contenido que estoy aquí como bajando para que sea para todos los públicos. No. Que mi hermana me hizo un porro de orégano. ¿Qué ocurre? Que yo como no fumo de nada, pues a mí cualquier cosa me afecta y me sienta como el culo. Entonces, de repente, yo me vi, repito, en ese día de verano, bajo la sombra de un mierda olivo seco, con ese calor y con esas pelotas de paja rodando por Extremadura, me dio un matajari con el cigarro falso de orégano y no pude sobrevivir de ninguna manera. Entonces, digamos que tuve un mal viaje de ácido, siendo ácido nada que ver con un porro y menos de orégano, pero desde ahí le hice cruz a Extremadura a su calor y a su amarillo. Y dije, nunca más. A ver, luego he vuelto a ir, obligada, pero no. Todo el mundo me dice que Extremadura es súper verde, tío, pero yo es que no salgo de mi asombro de ese amarillo pajoso. Lorena Barrobaja Secas hace una pregunta muy interesante que hice. Creo que chocan. ¿Es posible? Tal vez de ahí tu inseguridad. ¿Crees que haces cosas con las que en realidad no comulgas para nada? Cierto es, hay una contradicción dualidad en mí misma, pero no es por inseguridad, por mucho que haya dicho yo que no pertenezco a esta sociedad, sino porque no comulgo con ese afán de transmitir esa felicidad tóxica, esas vidas perfectas y reales. O sea, no puedo con ello, no puedo con ello. Sabéis que yo siempre he tratado de abogar por la naturalidad y, tío, por los desayunos de tostadas con aceite y gazpacho, ¿sabes? O sea, de verdad, hay que bajar un poco el listón porque yo soy la primera que consume Instagram y luego me siento peor persona, ¿sabes? Repito, miro mi desayuno, miro el de la foto y digo algo aquí no está funcionando, pero no, eso es tóxico, tóxico. Lo nuestro es lo real y lo feliz, que os quede claro. Entonces, siento esa contradicción, pero por eso me planto yo aquí e intento siempre dar como un mensaje, tío, de normalidad y que la normalidad no siempre es aburrida, no, tío, la normalidad ayuda, ¿vale? Dejimos de montar estos circos de expectativas, de, 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 de... O sea, que me enerva, no puedo, no puedo, reviento cráneos, reviento. Amelia Portero 10 pregunta, ¿para cuándo un house tour de tu nuevo cubículo? Pues solo diré una cosa, agüita de coconut, lo que se viene, amigos. Me habéis dejado muchísimo esta pregunta, pero voy a coger a Ruthlila9 como representante que dice, Carmen, necesito saber cómo acabó el tema en Satisfyer. Breve resumen, pedí un Satisfyer a Plátano Melón. Me vino y tenía dejes de una utilidad anterior a la mía, ¿vale? Estaba ahí como todo un poco amarillento y con algún que otro piscón. Entonces, les escribí, tardaron como cuatro días en contestarme, además creo que tuve que escribir dos e-mails. Me contestaron y me dijeron que tenía que ser un error, que a lo mejor el producto estuvo demasiado tiempo expuesto al sol y por eso el amarillo de los botones, que en mi cabeza pienso, es posible, ¿vale? Te lo compro, aceptamos pulpo. Pero en el momento piscón, obviaron ese tema. Yo no veo cómo un rayo solar puede crear una costrita, con lo cual, y nada, pues me pidieron perdón. Me dijeron, evidentemente, que me mandaban uno nuevo y otro juguete de regalo. Creo que era el Mambo, otro succionador. Que es como dijo, mía, si me regalas algo, que sea algo diferente al Satisfyer, ¿no? Yo qué sé, no dos succionadores. Y ahí quedó la cosa, básicamente. Yo acepté sus disculpas, luego ellos también contestaron en mi vídeo un comentario explicando la situación. Yo cogí ese comentario y lo fijé arriba del todo para que todas las personas que vieran el vídeo vieran la contestación de Platano Melón. Y así quedó la cosa. Hay dos bandos en este asunto. Hay gente que también ha tenido como malas experiencias con envíos, no con piscones, pero sí con cosas defectuosas, y otra gente feliz de la vida, que todo lo ha ido maravillosamente bien. A ver, que intuyo contrarlo tanto que viene el momento Boca Secamán y yo nunca he pecado de este tipo de cosas, pero estoy cambiando, estoy madurando, mi cuerpo lo sabe, y entonces me hace regalitos. Pues como de repente tener que gestionar un Boca Secamán de turno, así que... Por si acaso. Cristi Ferfer pregunta, ¿Te gustaría tener hijos? ¿Ser madre soltera? Ya lo he contestado muchas veces y mi respuesta es un sí rotundo, sola, acompañada, con la compañía de 300 perros. Sí, 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 sí. Me gustaría no perderme esa experiencia en mi vida, pero estoy llegando ya un poquito tarde, pero bueno, en mente está. Nata Barra Baja Noa dice, ¿Por qué aún no estás en MasterChef Celebrity? Pregunta seria. Pues eso me gustaría saber a mí, a ver, director de casting de MasterChef, hola. Tío, siempre metéis ahí un famoso que no lo conoce ni perra y mason, ¿sabes? No puedo ser yo. Pero si os digo la verdad, en el fondo deseo que nunca pase, porque mi única experiencia televisiva fue mucho drama. Pero bueno, sí os diré que, a ver, estoy en medio de un asunto que como salga, os vais a reír de mí, no conmigo, sino de mí, que tiene bastante relación con esto, que, repito, estoy como con el fingers crossed a medias, en plan, oye, que si no pasa, no pasaría nada. Manuela La Ninita pregunta, esto es un poco íntimo, pero, ¿a qué edad perdiste la virginidad? Pues, a ver, la perdí a los 18 años, recién cumplidos, en mi querida Isla de la Palma, y la verdad es que tiempos saciagos me ha tocado vivir después de aquello. Bueno, y, joder, a la pobre Palma, Dios mío, que, o sea, sí, lo de la Palma me da muchísima, muchísima, muchísima pena, tío. Sé que podéis pensar que fue súper tarde, pero fue cuando realmente yo quise hacerlo, con la persona indicada, en el momento indicada, y con la madurez indicada, con lo cual, yo estoy feliz, cero traumas, siempre, smiley. Ninoska Beauty me dice, hola florecilla silvestre, lo digo por lo de libre. ¿Qué cámara y lente usas para grabar? Pues mira, uso una Canon 6D, que para la época era un camarón de la isla, ahora ando un poquito desfasada, pero como me sigue funcionando estupendamente, pues yo ahí que me quedo con ella, ya sabéis que a mí no me gusta sustituir las cosas tan fácilmente. Y uso un objetivo muy genérico, que es el 24-105, ¿vale? Así muy juja. Jess Tendal pregunta, ¿top 3 comidas sin las que no podrías beber? Creo que está claro, ¿no? En la primera posición, ahí en el pódium, con medalla de oro, las pipas. En segunda posición está el pan, sí, o sea, soy la tonta de los hidratos, o sea, perfectamente me podría comer un bocadillo relleno de miga de bollo, ¿vale? O sea, con toda la calma y disfrutando al máximo. Y tercero, y lo siento por ello, la carne. Y la carne roja. Y la carne roja poco hecha. Lo siento, siempre lo he dicho, o sea, todo en mí es una pura contradicción, o sea, amo a los animales, pero es que también me gusta comérmelos. Fatal. O sea, vetada, vetada del mundo. Dogelia me dice, yo no quiero preguntar, yo quiero otro libro. Pues, ¿sabes lo que te digo? Próximamente en Twitch. Bueno, digo próximamente, pero en realidad es cuando aprendan a manejar la plataforma, que me ha pillado yo como muy mayor, ¿sabes? Me siento como muy vieja, fuera de onda. Malika Andrea pregunta, ¿eres de izquierdas o de derechas? Lucía Álvaro me dice, ¿qué haces con el maquillaje que pruebas y no te cuadra nada? ¿Se lo regalas a amigas, familia o lo tiras directamente? Pues a ver, quitando que todas mis amigas son amigos y las pocas amigas que tengo no se maquillan, y mis hermanas menos todavía, digamos que lo voy acumulando aquí enteramente para llegar al momento a hacer un rico sorteo. Esto, mirad, está lleno, 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 lleno. Así que próximamente, canal en Twitch con mi libro y un buen y rico sorteo de mano de la chatu de cositas que no quieren. Misteria pregunta, ¿actualmente planeas para el futuro hacer dieta, ejercicio, hábitos más saludables? A ver, por supuesto que está dentro de mis planes, o sea, planteado está. Ahora, pasar a la acción, me está costando, ¿vale? Pasar a la acción es otra cosa. Ahora, eso sí, apuntada al gimnasio sí que estoy. Y de los de hace un año, ¿he ido? No, pero la intención es lo que cuenta. Carmen Detz me dice, ¿tienes alguna anécdota que nunca se te olvidará en el trabajo? ¿De qué trabajas ahora? ¿O de qué cosas has trabajado? Vale, voy a contestar solo a lo de anécdotas del trabajo. Y fue en mi primer, primerísimo trabajo, a ese mismo jefe, que sí que es verdad que luego tuvimos como mucha confianza, pues un día, un día sin querer, en plan totalmente acto voluntario, le di un azote en el culo. O sea, en plan lo típico cariñosamente, en plan, venga, no seas tonto. Y le azoteé el, o sea, el karma. ¿Os acordáis de mi experiencia tinderina con el chico que en la primera cita me dio un azote en el culo y me dijo, lo estabas deseando? Pues yo lo hice antes, con mi jefe. Elena Saba GHK me pregunta, ¿te has planteado mudarte a otra ciudad o país? Pues es algo que pienso todos los días, porque tengo como todos los condicionantes a mi favor, pero digamos que todavía no es el momento. Déjame ser madre me pregunta, ¿qué series o películas has visto últimamente? ¿Recomendarías alguna? A ver, repito, tarde a todas las fiestas. Me he visto por primera vez Friends y lo terminé hace poco. Os recomiendo Dark, creo que es danesa, muy muy chula, aunque luego se les va un poco la pinza. Luis Miguel, por supuesto, o sea, me engancho a mi hermana Cristina y estamos locas todo el día cantando las cancillas de Luis Miguel. El juego del calamar, o sea, el trending topic de la sociedad ahora mismo y que Nicky de Gran Hermano es el malo del juego del calamar, ¿vale? Y de películas os diré que llevo dos meses durmiéndome todas las noches con la tormenta perfecta. Sí, esa soy yo. Brine Bot me pregunta, ¿siempre hablas así como tú haces o solo para los vídeos? Esto me lo preguntáis un montón en plan que si yo soy así en la vida real y siempre os he dicho que soy así o peor. Aquí a veces me contengo, pero tenéis que saber también que todo este arte de la palabrería inventada viene absolutamente de la mano de mi madre. O sea, mi madre es la que más se inventa palabras y es que es muy graciosa, es que mi madre es muy graciosa. Por ejemplo, ahora que he estado en Sevilla me he estado partiendo de risa porque estaba todo el día hablando con Soda y diciéndole que era una robustiana. En plan, fíjate la robustiana como está ahí y todo el día tira. Quita de ahí, robustiana. Robustiana. ¿Qué es robustiana? Vamos a buscar en el diccionario si existe la palabra robustiana. Ah, mira. Uy, qué moderna mi madre. Robustiana Arminio era una periodista más reconocida en 1890. A ver, vamos a ver si hay más cosas porque dudo que mi madre se remonte a ello. No, no, oye, solo hay una robustiana y es esta robustiana Arminio. No, 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 no hay más. Pues ahí queda dicho, mi madre como fuente de inspiración. A ella la inspiran periodistas de 1890 y a mí me inspira ella de 1950. Eva Bilbo me dice, me gustaría saber tu opinión sobre Verónica Forqué en Masterchef. Está loquísima o es mala o es muy buena actriz. Verónica Forqué está cu, o sea, está muy locatis, muy, muy locatis. O sea, yo no entiendo la paciencia que tienen sus compañeros. A mí me sacaría de quicio yo con la poca paciencia que tengo y en plan, todo el día metiendo ahí las manos en la masa nunca mejor dicho. Bueno, bueno, bueno. Es que si no estáis viendo Masterchef Celebrity por favor, es que solo ved las pruebas de exteriores para ver a Verónica Forqué en plan, o sea, tío, siendo un ser maravilloso al fin y al cabo pero quieres matarla a cada palabra, en serio. Y Zia Arocho dice, si volvieras a nacer ¿qué cosas cambiarías? Nada. ¿Me oyes bien? Nada. Yo tengo una flor en el culo para cosas laborales pero para el resto de cosas tengo súper mala suerte. Entonces, con la mala suerte que tengo yo me pasa rollo como en la película de al diablo con el diablo, ¿sabes? Que todo se me acabará dando la vuelta y todo seguirá siendo una sátira en mi vida y no, tío, o sea, yo tengo un límite para reírme de mí. Entonces, yo no me la juego. No me la juego. Y también iniciar me pregunta ¿cuál crees que es tu mayor virtud? Después de pensarlo mogollón, creo que mi mejor virtud es el humor. Puedo decir que el humor me ha salvado la vida, metafóricamente, pero sí, el humor es lo que me ayuda a levantarme cada mañana y hacer de mis problemas una escapada hacia adelante. Así que, creo que es una virtud muy maja y muy beneficiosa para mí y para mis allegazos. Marite Cobos G me pregunta ¿Hace tiempo que no sé de ti, Shatu? Prometo conectarme otra vez. ¿Sigues viviendo de ser youtuber maquillística o volviste a la publicidad? Esto os lo he contestado también un montón de veces, pero bueno, me repito. Yo nunca he dejado del todo mi trabajo real de editora de vídeo. O sea, me fui de la empresa, pero seguí trabajando con ellos de forma autónoma para poder compaginar, como digo yo, mi mundo del artisteo, ¿sabes? De vedette y mi mundo profesional real. Porque no quiero pecar de Locatis y como puedo de momento compaginar ambas cosas, pues oye, yo tengo los dos pies puestos en mis dos cosas que me gustan y que tienen futuro y ya está. O sea, es que no me parece inteligente desvincularme de mi trabajo profesional, laboral y verdadero. Pero al final YouTube es algo etéreo, intangible. O sea, un día estás aquí y otro día estás aquí. Entonces, yo no me arriesgo. Yo tengo mi plan B. Siempre. Sarina Forever me dice Si no fueras de Madrid y le pidieras consejo a una amiga sobre qué zonas debes visitar para pasártelo bien por la noche, bares, pubs, discos, etcétera, ¿qué recomendarías sí o sí? Aparcando que yo ya soy una señora de mi casa que no sale nunca, puede que no conozca lo que son las 3 de la mañana desde hace 2 años, te diré mis indispensables, que son el Iris Robert y el Moby Dick de Avenida del Brasil y luego cualquier vareto mustio viejo de Malasaña a la lasaña. O sea, aquí lo llevo siempre desde los 16 años. Ya sabéis que yo soy del equipo de Malasaña. Para mí la latina no existe. No tengo recuerdos de ese lugar y ni los quiero. Lidia Barra Baja MH me pregunta ¿Qué te hubiese gustado estudiar y no pudiste? Pues partiendo de la base que supuestamente yo de pequeña decía que de mayor quería ser de esas chicas que salen desnudas en las revistas. Ojo, ¿vale? Drama, psicoanálisis, si eso es cierto, quién sabe. Luego sí que es verdad que pasé a querer ser granjera y a colación de ese granjerismo y con los pies ya en la tierra quise estudiar veterinaria. Pero no me dejaron, me caparon, me caparon mis sueños. Carelda Imon pregunta ¿Mejor y peor borrachera? Pues curiosamente mi mejor y mi peor borrachera es la misma. Estábamos Eugenia, mi hermana Serena y yo y entonces compramos la primera botella de absenta de nuestras vidas, nos tomamos tres chupitos y cada una morimos en diferentes espacios de la casa, ¿vale? Yo desperté dormida en el suelo tapada con una de las 50.000 alfombras imperiales de casa Eugenia, ¿vale? Entonces recuerdo que fue muy divertido pero el día siguiente o sea, no diré, no diré que fue mi peor resaca porque las peores resacas las estoy viviendo con 30 años y una cerveza pero nunca más, ¿eh? Absenta Mulan Gush nunca más. Merva Raba Jamez me dice Si la cerveza se extinguiera, ¿qué bebida sería para ti? ¿Su sustituta? Pues muy claro lo tengo, el tinto de verano. Y la última pregunta viene por parte de Sara G. Báez que dice ¿Te has planteado alguna vez el implante de cejas? O sea, cuando leí esto me volví loca, me metí en internet y, o sea, hola, que te vas a Turquía a hacer un injertito de cejas, ¿sabes? O sea, muy fuerte. Mi pregunta es ¿te podrá crecer el pelo en plan rollo? O sea, ¿te tienes que cortar las puntas? Grimosa criatura y maravillosa idea al mismo tiempo pero, mira tío, yo ya me he plantado. Yo ya he aceptado que no tengo cejas, cuando me viene bien me las pinto y cuando no, pues mira, me da lo mismo. Así que no pienso invertir más en mis cejas. Se acabó. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de preguntas y respuestas. Espero que os haya gustado, entretenido, hayáis conocido un poco más sobre mí. Si es que todavía tengo rincones recónditos dentro de mí que no sepáis, que no sabéis. Es que a veces no me la juego con la conjugación. En fin, que muchísimas gracias por estar aquí otro domingo dominguero más. Que un millón de besos siempre y que nos vemos próximamente. Así que chao, chao, pescado y hasta luego, luego, manalo.